Ahórrame las penas de mi alma Búscame cuando quieras la razón No hay por qué salir Hablando a solas me haces feliz Ahórrame las penas de mi alma Búscame cuando quieras la razón No hay por qué salir Hablar de solas me hace feliz Ahórrame las penas de mi alma Búscame cuando quieras la razón